La verdad que los temas vienen siendo lo mismo, son reiterativos porque en realidad tenemos una paritaria que no se viene cumpliendo. Nuevamente un acuerdo que no se viene cumpliendo en una nueva gestión con un nuevo ministro que incumple lo que se firmó en acta paritaria en el mes de julio. Recordemos que nosotros estábamos llevando adelante nuestra ocupación y gracias a eso se gestó una nueva instancia de negociación con el Ministerio de Salud. En tanto a eso la prioridad ha sido el pase a planta y hasta el momento únicamente tenemos el pase a planta del primer expediente, 143 compañeros oficializados. El decreto de necesidad y urgencia supuestamente a partir del 1 de septiembre, dicho mismo por la visita última de PISI a mi persona y hasta el momento no se ha dado. Ahí tenemos 140 y tantos compañeros más. En ese decreto únicamente tenemos conocimiento de los trabajadores comunitarios de salud terreno. Nunca nos dieron el listado oficial del resto de compañeros que van a ingresar para ir corroborando el pase. Tenemos un segundo expediente a la firma del gobernador aprobado por Economía al cual tampoco a los compañeros se los han notificado. Y digamos que todo esto son trámites que están estancados y congelados y no hay compañeros en este momento ingresando a la planta, más allá de aquel primer expediente de 143 compañeros. ¿Y en base a eso hay algún plan de acciones? Nosotros realizamos el día sábado nuestra asamblea interhospitalaria con participación de compañeros de muchos hospitales de la comarca, que se realizó en Lago Puelo. Allí definimos una instancia de paro. Adherimos al paro convocado, al paro nacional convocado por Atenación y por la CTA. Para el día miércoles 12 va a ser un paro total de actividades. Esto se baja ahora a las asambleas de cada hospital, que es lo que acabamos de hacer nosotros con los compañeros. Y en tanto a eso, mañana nos sumamos al encuentro también convocado por Atenación y para el resto de los trabajadores, en lo que va a ser en la esquina del municipio de nuestra localidad. A reclamar por todas estas cuestiones que vienen siendo la verdad de coyuntura, de gravedad, no sólo para, digamos, en el ámbito provincial, sino en el ámbito nacional, también con las medidas de bajar la categoría de Ministerio de Salud a una secretaría, que se involucraría en una afectación directa a todos los planes que bajan de Nación a las provincias. Y tener una apoyatura a la gente de Agricultura Familiar. Nosotros estamos, por supuesto, acompañando a los compañeros que han sido notificados de ser despedidos de sus puestos de trabajo. Entendemos que estas políticas vienen completamente a romper con lo que son los trabajos genuinos de los trabajadores y con los derechos adquiridos durante muchos años y con tantas luchas. Así que, bueno, mañana nos sumamos a la... va a haber una marcha desde el sindicato hacia el centro. El martes 12 ya estamos anunciando el paro provincial, no sólo por las cuestiones nacionales, sino por lo que nos acontece en el ámbito provincial. A esta demora en los pases, el incumplimiento de la acta paritaria. No tenemos conocimiento de la fecha de convocatoria que había quedado pautada en el 20 de septiembre de paritaria salarial y, bueno, la dilatación de lo que vienen siendo estas reuniones de COPICS en las cuales no se resuelve nada. Los compañeros se viajan 1.400 kilómetros para no resolver nada. O sea, está todo muy frenado, muy demorado. Nosotros actuamos y accionamos en su momento con una ocupación y esto llevó a un encuentro, a un acuerdo con el ministerio, a un acta paritaria de la cual no se están haciendo cargo y no están cumpliendo nuevamente.